Oye Ese sentimiento es grande y profundo y me quema por dentro yo sé que es amor Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente tú siempre estás y que por siempre mío serás Tengo que aprovechar ese momento Porque tú ya muy pronto partirás Sufro esperando que pase el tiempo Añorando ese día esperando el momento en que a mí volverás Cuando estés muy lejos te acordarás De que en mi mente siempre tú estarás Y como niño vas a llorar Siempre reposarse en mi recuerdo Porque eres mi hombre ideal Juntos no importa la distancia ni el tiempo Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño contigo estarás Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente tú siempre estás y que por siempre mío serás El morbo de amor es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vida desde tu partida Mi vida no es vida desde tu partida Te veo en mi cuerpo Te veo en mi cuarto Te siento en el viento Cada vez que estoy sola Recuerdo con amor los bellos momentos El morbo de amor es el que tú has dejado en mí Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás Hasta la eternidad El morbo de amor es el que tú has dejado en mí Sin ti mi vida no tiene sentido Regresa pronto a mis brazos, cariño El morbo de amor es el que tú has dejado en mí Contigo aprendí lo que es el amor Reclamo de tu cuerpo esa pasión El morbo de amor es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vida desde tu partida Aháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá CC por Antarctica Films Argentina